En el negro azabache de tu blonda cabellera En el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma la esperanza perdida Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que si que te quieres, dime que si que me amas Que si tus besos tan dulces sean para mi Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz No te apartes de mi lado y hazme feliz Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que si que me quieres, dime que si que me amas Y si tus besos tan dulces sean para mi Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz Gracias por ver el video